Domination Enemy has Alpha We captured Charlie Ya se lo llevo su puta madre Nani Baby bitch Copper X Copper panties on you Copper Plex No ya valió mal Pongale pelos compadre Cállese el hocico Aprenda a cagarlas Que tal un truco de magia mejor Que tal un tiro en la pata mejor No la ocupo Bueno un truco de magia entonces Si mire Hija de su puta madre Compañado paraja 20 elementos almanacos Cállese el hocico de magia mejor Cállese el hocico de magia mejor A lo mejor esta imposible A lo mejor esta invisible Dispara a todo el lado compañero Esto es personal Bienvenidos a Tamolipo viejo Bueno un carro De la Cradiler Bien bélico viejo 200 de chill 200 de chill viejo Meidei Meidei Nos están atocando Téjame Aquí compañero Gracias gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!